Yo creo que ya estamos todos y más todavía, así que podemos empezar nuestra clase de hoy. Tenemos un invitado hoy día, tal como ustedes ya sabían, se trata de Felipe Tavile de la Fuente. Voy a hacer una breve presentación de él. Está aquí, lo estamos viendo en pantalla, ya Felipe está viendo su presentación. Él es arquitecto de la Universidad de Chile, además tiene un diplomado en conservación y restauración de la Universidad Católica. Y realizó su carrera profesional principalmente en Codelco, donde dirigió varios proyectos de arquitectura. Luego de que Subwell fuera declarado Monumento Nacional, dirigió la formulación del Plan de Acción Estratégico para su Conservación. Fue coordinador y coautor del expediente de postulación y del Plan de Manejo de la Declaratoria del Sitio como Patrimonio Mundial de lo México. Desde el año 2007, es director ejecutivo de la Fundación Subwell y vicepresidente de la Corporación Agiguel Crea desde 2017. Bueno, Felipe hoy día nos va a hablar específicamente sobre la gestión del Sitio Patrimonio Mundial, que es el gran responsable de esto, digamos, como director ejecutivo de la Fundación Subwell. Quienes hemos tenido la suerte de conocer este sitio, que afortunadamente está cerca de Santiago, digamos, el sitio que tenemos más cercano a nosotros en Santiago. Podemos darnos cuenta que se trata realmente de una maravilla, una maravilla del ingenio humano, el habitar en la cordillera, en las condiciones más adversas. Él nos va a contar un poco de eso, supongo. Pero sobre todo, Felipe nos va a contar cómo se hace la gestión de un sitio. Debo decirles también, y esto sin que se enteren los demás administradores de los sitios, que Subwell es el sitio que está con un mejor plan de gestión, es un sitio que se autofinancia, en fin, es el sitio mejor gestionado. Y por eso es, bueno, un gran honor para nosotros tener hoy día a Felipe Reyné, a quien dejo la palabra, digamos, para que nos hable de tu gestión, Felipe. Ahí. ¿Me escuchan bien? Sí. Qué bueno. Bueno, como decía Mónica, en primer lugar les doy las gracias por la oportunidad de mostrar lo que hemos hecho en estos 22 años. Normalmente cuando uno tiene la posibilidad de exponer, no cuenta con más allá de 20 minutos. Ahora tenemos más tiempo, espero no ser lateros. Me pueden interrumpir cuando quieran, o si prefieren al final. Pero la idea es que sea dinámico y voy a hablar esencialmente de lo que es la gestión. Por cierto, que vamos a dar algunos antecedentes generales respecto a los temas de patrimonio, la ubicación del sitio. Y no voy a profundizar mucho en los temas de patrimonio, porque de hecho están al inicio, en el centro y al final del problema acá. Así que ahora vamos a ver la presentación. ¿Ahí la ven bien? Ok. Sí, sí. ¿La ven bien? Ya, ok. Vamos a ir entonces. Bueno, la presentación... La quiero ver a modo de presentación que... Sí, pero va a pasarla. A esa cosa quiero ver pasando las láminas. Bueno, aquí lo vamos a ir haciendo. ¿Va? ¿Por qué no se ve? No. Ahí sí. Ok, ahí está. Bueno, en orden de la presentación, primero voy a darles algunos antecedentes generales de SUE. Luego, lo que hemos hecho en materia de planificación. Les adelanto que primero elaboramos un plan de acción estratégica, que era un modelo de gestión. Y luego elaboramos el plan de manejo del sitio. En tercer lugar, vamos a ver qué es lo que hemos hecho en estos 22 años. Bueno, primero que todo, no sé si todos conocen SUE, pero bueno, SUE está a 60 kilómetros al oriente de Arrancagua. Y a 105 kilómetros al sur oriente de Santiago. Y SUE está íntimamente relacionado con la mina El Teniente. Sin la mina El Teniente, por cierto, que no hubiera existido SUE. Bueno, SUE está en la categoría de lo que se llaman los Campany Towns, que son asentamientos que nacen con el fin de servir una actividad económica y que luego desaparecen. En este caso es la minería. En el norte, bueno, fueron las salitreras, en el sur las instancias magallánicas, pero en fin, son, por decirlo de alguna manera, son instalaciones grandes, instalaciones de faena grandes, pero que tienen una vida bien determinada y, como les decía, su función es servir a esta actividad de apoyo a la actividad económica, en este caso mismo. El esquema es más o menos lo siguiente, está en este cono amarillo. Esto representa la mina El Teniente, que es como un gran edificio con distintos niveles. Y SUE se encuentra en el nivel Teniente 5, donde hoy día ahí existe un concentrador. El mineral se trabaja a los distintos niveles, cae por gravedad y, a través de un ferrocarril, es llegado primero al concentrador, luego a la fundición y luego a Rancagua. Esto es para que tengan una visión global de lo que significa SUE. Algunos aspectos que me parecen interesantes destacar, aspectos físicos y económicos. En primer lugar, SUE fue declarado Monumento Nacional en 1998 y la superficie es de 21,2 hectáreas y tiene prácticamente 100.000 metros cuadrados construidos. Los tipos de edificaciones que quedan actualmente, hay dos tipos. Por un lado están los edificios no industriales, que corresponden esencialmente a lo que era el campamento. Y por otro lado están los edificios industriales, que aún continúan en operación, que están conformados por lo que parece que es el color celeste, que corresponde a la planta concentradora. Esta planta concentradora tiene maquinarias que datan del año 1936, por lo tanto es el más antiguo patrimonio industrial aún en funcionamiento en Chile. Los costos de mantención básica del área de campamento, vale decir, donde estaban las viviendas, el equipamiento, es de 300.000 dólares al año y lo realizamos nosotros directamente. Y en el caso de las edificaciones industriales, una cifra similar y lo realiza CODELCO como parte de sus costos de operación. En un futuro, no más allá del año 25, lo más probable es que la planta concentradora termine sus operaciones y ahí vamos a tener nosotros como fundación un nuevo desafío que es poner en valor esta planta para que la gente la pueda visitar. Pero en términos objetivos y concreto, nuestro problema hoy día como fundación SUEL es dar cuenta de estos 38.000 metros cuadrados y poder tener los recursos para hacer una mantención básica. Aquí les voy a mostrar cómo empezó esta historia de SUEL. Bueno, esto parte en 1905, esta primera etapa llamamos de fundación, donde el norteamericano William Braden inicia la explotación de la mina de la escala industrial. Hasta antes de eso, la minería en Chile en general se explotaba de manera muy rudimentaria. Y ahí es muy importante que SUEL sea el primer lugar o la cuna de la gran minería donde parte esta gran aventura, este gran emprendimiento que es la gran minería del pueblo. De hecho, en sus inicios no se llamaba SUEL, sino se llamaba el establecimiento o el molino, porque lo que hizo Braden fue instalar, en mediados del cerro, un molino donde se chancaba el minería. Luego viene una nueva, una segunda etapa entre 1911 y 1916, que se llama la etapa de expansión. Hasta antes de eso, la única manera de llegar al SUEL era a través de camiones, carretas tiradas por bueyes. Y en 1915, el campamento cambia su nombre por el de SUEL, porque el presidente de la compañía, que era Barton SUEL, muere en Nueva York, y en honor a él, deciden cambiar el nombre. Luego viene una tercera etapa, que es la que se llama Ciudad Consolidada, que como pueden ver en el plano, ya empiezan a aparecer distintas, empiezan a haber mayor nivel de construcciones. Y, por cierto, que esto fue en gran parte motivado por la Primera Guerra Mundial, que incrementó la producción de COVID. Luego viene una cuarta etapa, que es del año 31 al 68, que es hecha en la ciudad Madura. Y esta foto que ven ustedes aquí es la que normalmente está en la memoria de todas las personas que hablan del SUEL. Llega a tener 15.000 habitantes, pero en el año 67, la compañía generó un gran proyecto que se llamó el Plan de Expansión. Fue la época en que el gobierno de Chile hace la chinalización del cobre. Y este proyecto incluye, entre otras cosas, el traslado a los subelinos al valle. Proceso que demoró prácticamente 10 años. Y luego, el que se vuelve a deshabitado, viene una quinta etapa entre el 80 y el 98. Pero, a pesar de que ha quedado deshabitado, la empresa, la compañía, decide rehabilitar el campamento para que vivan ahí trabajadores contratistas, pero ya no familias. Y, finalmente, la última etapa es del 98 hacia adelante, que parte con la Declaratoria de Monumento Nacional, lo que protege las instalaciones y nosotros, entonces, formulamos un plan estratégico para su conservación. Vamos a hablar ahora de los bienes patrimoniales y de su significado. Bueno, son tres elementos. Lo primero es lo minero industrial. Sin lo minero industrial, no hubiera habido subel. Subel, como campamento, es la respuesta, como les decía, al apoyo de esta actividad tan importante. En segundo lugar, una arquitectura. Una arquitectura que nace como respuesta a esta necesidad. Una arquitectura que se emplaza en plena cordillera de los Santos, que se adapta a la topografía, y que tiene diseños muy tipificados e ingeniosos en el uso de la madera. La gente se sorprende cuando va a suel, porque jamás se imaginen que edificios de cinco pisos son construidos en madera. Creo que son ejemplos tecnológicos que, a partir del patrimonio, uno los puede replicar. Normalmente uno anda siempre mirándose adelante, pero también, de repente, es importante mirar hacia atrás y aprender del patrimonio de cosas que hoy día se nos han olvidado. Y finalmente, el tercer elemento es esta mezcla de costumbres que crea una subcultura, que es la fusión de las costumbres de los americanos que llegan a explotar la mina. Y los chilenos, que en su gran mayoría no eran mineros, sino que eran gente del campo, que los americanos los enganchan, los contratan y los llevan a trabajar la minería. Y todo esto en un territorio muy aislado. Por eso que yo hablo, digo aquí, sube de una isla en la montaña. No tenían contacto con el resto de las áreas urbanas. Por lo tanto, era un mundo muy cerrado y autosuficiente. Bueno, algunas fotografías, no son de las más antiguas, pero son elocuentes de lo que significaban los aspectos milenios. Urbano arquitectónico, aquí está la gran escalera central. Y estas construcciones, que son enteramente hechas en madera. Este es un ejemplo muy emblemático, el edificio 152. Y si uno suma los distintos volúmenes, llega a nueve pisos. Este, por ejemplo, tiene cuatro o cinco, porque está tapado por la nieve. Pero si suba los tres volúmenes, llega a nueve pisos construidos en madera. Algunas fotos. Obviamente que existían, no era un mundo feliz. Había cierto nivel de segregación. Por un lado estaban los americanos y por otro lado los chilenos. Creo que estas fotos son bastante elocuentes. Los niños de arriba correspondían a los hijos de los americanos o de los empleados chilenos pagados en dólares. Y la foto de abajo muestra a los hijos de los obreros, de los mineros chilenos. Pero en este mundo, a pesar de que había conflictos, siempre se antepuso las mejores voluntades para superar cualquier problema. Bien, Zubel tiene dos niveles de protección. El primero de ellos en 1998, donde fue declarado zona típica y pintoresca. Básicamente teniendo en cuenta sus condiciones urbano arquitectónicas. Y además, como un homenaje a estos chilenos y americanos que fueron capaces de crear la minería del cobre. Y el año 2006, en una segunda protección, que sitió el patrimonio mundial de la UNESCO, a partir de las razones que se dan acá. Que es un ejemplo excepcional del fenómeno global de las Campany Town. Mediante la fusión de trabajadores locales con recursos de naciones industrializadas. Estos son los dos. Estos fueron los argumentos o las razones que sustentaron de parte de la UNESCO la declaratoria. Bien, ahora vamos a ver algo que es un poquito más, puede ser más árido, pero que es esencial. Y es planificar, porque una vez que vienen las declaratorias, normalmente hay mucha gente que se siente muy feliz y todos celebran. Y fotos en los diarios y vienen los ministros y los políticos y todos abrazos. Y así sucedió también cuando tuvimos la declaratoria nosotros. Yo estaba en Lituania, pero me conecté a través del teléfono y en la plaza de Arrancagua, todo el mundo festejaba. Pero las declaratorias no son otra cosa, yo lo podría hacer una analogía, que es como el certificado de nacimiento de una criatura. Tiene papás conocidos, todo el mundo lo reconoce, tiene un nombre identificable. Pero la verdadera tarea, y esto es súper importante, la verdadera tarea, la gigantesca tarea, la hermosa tarea también, viene después de estas declaratorias cuando tenemos que convertir esta criatura en una persona adulta y autosuficiente. Y eso es lo que nos convoca. El resto sale en los diarios, después ya no es noticia, y sin embargo lo otro es una tarea permanente. Porque si no hacemos nada, si nada hacemos, la naturaleza se va a encargar de hacerlo y normalmente no va a ser positivo. Si los bienes se van a deteriorar. De ahí la importancia de tener planes muy claros y coherentes. Primero que todo, les voy a contar cuáles fueron las motivaciones que tuvo el proyecto. Qué elementos lo gatillaron. Y fueron tres. Por cierto que fue la declaratoria del monumento nacional, que teníamos que hacer algo. No bastaba que nos felicitáramos. En segundo lugar, había en el área, el Codelco tenía un plan de descontaminación. Y en ese entonces, las emanaciones de la fundición de Caletones llegaban hasta Zubel. Y ahí vivían contratistas. Y por cierto que estos contratistas debían de trasladarse a la ciudad tal como lo habían hecho los Zubelinos. Y eso significaba generar un nuevo proyecto. Y Zubel iba a quedar deshabitado. Y lo que no se ocupa normalmente se deteriora. Así que era un segundo imperativo. Y en tercer lugar, la Cámara de Diputados había tenido la iniciativa de algunos diputados de crear en Zubel el Museo de la Minería del Cobre. Y iniciar gestiones para postular a Zubel como Patrimonio Mundial de la UNED. Esos tres elementos fueron los que determinaron el plan que hemos elaborado en los Zubel. Por cierto que, como todo plan, no está exento de dificultades. Y lo primero, cuando en las primeras reuniones que tuvimos con las comunidades, aparecieron sentimientos que son muy normales de desconfianza. Nos juntamos a conversar con las comunidades de Zubelinos. Y ellos no entendían esto que la compañía que por tantos años no había hecho nada por Zubel. Y es más, lo había demolido, lo había destruido. Como ahora la compañía había cambiado. Y ahora la compañía tenía otra mirada en lo que quería proteger. Y esto se hizo, no fue fácil. En muchas oportunidades no lo pasé bien cuando iba a conversar, cuando nos reuníamos. Pero se revirtió la generación de confianza para nosotros lo hicimos actuando con absoluta transparencia, siendo veraz, siendo coherente y comprometiendo cabalmente lo que habíamos comprometido. O sea, cumpliendo cabalmente lo que habíamos comprometido. Y por cierto, participando la posibilidad de la gente en términos de que los Zubelinos se sintieran también reconocidos en su identidad y se sintieran responsables de este rescate maximoniano. En segundo lugar, dentro de la propia compañía había reactividad. No es fácil que una empresa donde sus trabajadores, sus profesionales tienen como foco la minería, que de repente surja otro proyecto, otras iniciativas que son bastante ajenos al quehacer de la compañía. Entonces, decían, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos una empresa productora de pobres, tenemos que producir mucho y a muy buen precio. Bueno, y ahí se les explicó en general que el rescate patrimonial reconocía al quehacer de la compañía y su propia identidad, el poner de valor su manera de alguna manera testimoniar el esfuerzo que hacía la minería y que se expresaba, por cierto, en el edificio, en objetos, en bienes. Bueno, y así se fue entendiendo y finalmente concitó mucho apoyo, particularmente en los planos directivos, desde el presidente de la compañía, que era Juan Villarsú en ese entonces, y el gerente general del teniente, que en esta oportunidad era Ricardo Alba. Nos apoyaron decididamente. Bueno, nosotros entonces elaboramos un plan, que llamamos plan de acción estratégico, que era un modelo, era un modelo de gestión. Era difícil, yo invité a algunos profesionales a participar de esto y estaban ansiosos por hacer planos. Bueno, yo creo que es muy natural entre los arquitectos, es muy seductor tomar el lápiz y diseñar, pero antes de eso había que definir y tener claridad conceptual de lo que queríamos hacer. Entonces, definimos dos objetivos. El primero fue diseñar este modelo de gestión que permitiera gradualmente la conservación del sitio en términos realistas y autosostenibles. O sea, que tuviera todas las variables, que manejara todas las variables que aseguran el éxito del sitio. Las variables físicas, arquitectónicas, patrimoniales, históricas, económicas, operativas, en fin. De tal manera que tuviera soporte, tuviera soportado todos los aspectos que hacen, que permiten un buen logro de un proyecto de este tipo. Y en segundo lugar, irradiar el desarrollo de suela al entorno en que estaba instalado, en que estaba ubicado. No es tan solo preocuparnos del sitio, sino que cómo este sitio podía generar desarrollo en la región. Yo creo que es muy importante entender que los sitios tienen que estar insertos en un medio. Hay relaciones importantes y uno tiene que ver cómo el sitio, por una parte, sirve a ese entorno y cómo el entorno también puede aportar al sitio. De tal manera que se genera una sinergia de beneficios mutuos y es muy importante para consultar el apoyo de los entornos y de las comunidades. Definidos estos dos objetivos, desarrollamos una metodología que en realidad es bastante simple. Lo primero que hicimos fue definir lo que se llama el caso base o la situación actual. Y básicamente consiste en recoger todos los antecedentes que puedan aportar estos objetivos. Antecedentes territoriales, físicos, legales, normativos, institucionales, operativos, comunitarios, económicos, de demanda, dónde están nuestros futuros visitantes y de benchmarking. En ese sentido fuimos a Estados Unidos con gente del Consejo de Monumentos Nacionales y gente de poder y pudimos ver experiencias que pudieron replicarse y que eran experiencias exitosas aplicables a nuestros casos. Esto es lo que uno normalmente dice, cuál es el tamaño del problema y básicamente muchos de ellos con indicadores económicos. ¿Cuáles son los costos? Hacer las evaluaciones económicas, saber cuáles son los costos de operación y cuáles son los ingresos que uno debiera considerar para que se equilibren los costos con los ingresos de poder y que el proyecto desde ese punto de vista flote. Luego de eso es un diagnóstico, diagnóstico a nivel de un nivel de uniforme de factibilidad con algunas conclusiones y recomendaciones que las vamos a ver y que entre otras cosas se usó como instrumento tan conocido FOA. Y finalmente la elaboración de las propuestas que consistió en estudiar diversas alternativas, evaluar estas alternativas y finalmente seleccionar aquella alternativa que ofrecía los mejores beneficios. Bueno, aquí hay una lámina que me parece interesante respecto del análisis territorial. Aquí está sur, en este puntito que se ve acá, y aquí es posible identificar al menos tres circuitos turísticos que son posibles de integrar. El primero es obviamente el que está en la parte de abajo, un circuito urbano recreativo que parte por la ciudad de Arrancagua, donde por cierto hay una serie de atractivos en la propia ciudad. Y llega a Coya y uno puede bajar por la ribera sur del río Cachapuare. Este ya es un circuito. El segundo circuito es el circuito donde está Coderco, Subo y las instalaciones industriales, que nosotros lo llamamos circuito patrimonial tecnológico. Donde está la mina, donde está Subo, la mina, el concentrado, que por cierto también son atractivos que interesan a determinados públicos. Y finalmente hay un tercer circuito reconocible que es al interior de los cajones del río Coya, donde está la reserva Río Cipreses, Alta Cordillera. Son las fotos que se muestran aquí. Ahora, lo interesante es que estos tres circuitos se intersectan por el lado de Coya, que está llamado a ser el centro, el corazón de este sistema turístico. Nosotros estamos avanzando ya ahora, después de tantos años, en fortalecer este concepto. Bueno, aquí están las fotos, la mina, el teniente, Subo, la fundición, la reserva Río Cipreses, Telmas de Cauquienes, la plaza de Rancagua, el sur de Campo Coya, que recientemente fue entregada por Coderco a la fundación Subo para su administración y explotación. Nuestro antecedente que nos parecía importante era saber dónde estaban, por así decirlo, nuestros clientes, dónde estaban nuestros visitantes, quiénes eran nuestros visitantes. Y por cierto, por estar ubicados muy próximos a la macrozona central, la demanda potencial de 8.700.000 personas corresponde a la región metropolitana. Pero la demanda efectiva la calculamos en 126.000 personas al año, y corresponde a un 1,4% de la región metropolitana, a un 3% de la región de O'Higgins y un 0,5% de la región de Valparaí. En cuanto al público objetivo, entendimos que desde el punto de vista de las edades, era de 12 a 60 años, concentrado fundamentalmente en estudiantes y adultos mayores. En lo social, interesados en patrimonio y tecnología, y desde el punto de vista económico, alto y medio pagado y bajo, gratis o subvencionado. De hecho, por cierto que nosotros nos financiamos en gran medida por el turismo, y tenemos convenio para que la gente de pocos ingresos, de ingresos limitados, pueda ir de manera gratis o subvencionada. Y eso nos da una capacidad de soporte del sitio de 100.000 personas al año. Ahora esto es estacionar, porque en invierno hay periodos en que la verdad que no es muy fácil ir, porque cierran la carretera del cobre, pero esa es la capacidad de soporte. Si pensamos que en suvel vivieron 15.000 personas, 100.000 personas al año, o del orden de 2.000 personas, un fin de semana a 3.000 personas, no vamos a tener problemas. De hecho, hemos hecho eventos masivos en camino del orden de 2.000 personas. Bueno, esta fue la visita que hicimos a Estados Unidos, visitamos varios lugares, primero fue en Colorado, donde hay minas de este tipo, después estuvimos en Arizona, en Pittsburgh primero, luego en Colorado, luego Arizona y finalmente en California. Y hay muchos ejemplos exitosos y prácticas que uno puede rescatar de esos lugares, donde ellos explotan no tan solo los atractivos mineros, sino que los entornos. Y han concesionado parte de los pueblecitos que se han desarrollado en casos similares al del sur. Esta es una mina en Colorado. Bien, y de eso derivó un diagnóstico, y vamos a ver primero lo favorable. Lo favorable tiene que ver con la ubicación geográfica que es privilegiada. Estamos al lado de Santiago, eso nos permite que mucha gente pueda acceder. Tenemos una variedad de atractivos increíbles, la suvel, la mina, las otras instalaciones industriales, y sobre todo los que están en el entorno, estas que les mostré yo en la fotografía. También es constatable una demanda creciente por el turismo de intereses especiales. Existe también compromiso institucional, no tan solo de la compañía, sino que de los actores públicos y comunitarios. Existen varias organizaciones de ex-suvelinos que siempre están dispuestas a colaborar. Y hay una infraestructura disponible, y tenemos también, las instalaciones están resguardadas, porque para acceder a suelo hay que pasar las barreras que tiene la compañía. Pero también hay algunos elementos que son no tan favorables, que los llamamos los limitantes, que tienen que ver justamente con la accesibilidad limitada. Uno no puede ir en su vehículo particular, tiene que hacerlo en buses que operamos nosotros, o algunos operadores turísticos. Existen algunos pasivos ambientales, a pesar de que ya se han ido limpiando. Y por cierto que hay exigencias muy rigurosas en las normas de seguridad, como todas las compañías mineras. Se desarrollaron, se estudiaron varias alternativas de tours. Las tres primeras corresponden a tours diarios. La primera es la más simple, que son el tour patrimonial con una visita a suvel. Luego un tour mixto, que tiene que ver con lo minero y tecnológico. Hay gente que la verdad que no le interesa mucho el patrimonio, pero también hay que darle una opción. Y en tercer lugar hay tours mixtos, que son de suvel y la mina. Las tres primeras opciones son comodalidad por día, están en las instalaciones de Coderco, y se consideraron instalaciones de implementación muy fáciles, de corto plazo. Pero la última alternativa, la alternativa cuatro, que dice suvel, mina y otros del entorno, la modalidad, la idea es que la gente ya no vaya por el día, sino que vaya por tres o cuatro días, y la ubicación sería Coderco y el entorno, pero por cierto que la superlimentación es de largo plazo. La última alternativa es la que está centrada en Coya, y básicamente es la que genera más y aporta más a la región. Yo diría que las primeras tres alternativas, de hecho ya están implementadas, así que estamos trabajando en la última de ellas, que es la que genera más desarrollo económico-social en la región. Y permite, no es lo mismo que, y pensamos que es una alternativa que puede competir perfectamente con visitas al litoral central. Estaríamos a dos horas de Santiago, la gente puede llegar un día viernes, se aloja en Coya, en el Club de Campos, que nosotros lo hemos recibido hace poco, y luego al otro día puede visitar suvel y tener otras actividades en la tarde y el día domingo. Y eso sí que nosotros lo encontramos realmente importante. Así el proyecto no solamente se hace cargo de la conservación del pachimónio del sitio, sino que también irraiga desarrollo, lo que nos parece muy significativo, y da cumplimiento a los objetivos que nos planteamos inicialmente. Bien, había también que definir el producto. ¿Qué es lo que era nuestro producto? Primero que todo es un turismo de intereses especiales, es como hoy día está la observación de las aves, o el turismo ecológico. Bueno, este es un turismo especial, que tiene la mezcla entre ser algo que tiene que ver, en este caso tiene que ver con la cultura, pero también con el entretenimiento. Tiene que ser una experiencia educativa, sorprendente, y sobre todo entretenida. O sea, no se trata de hacer una cosa muy solemne, muy seria, pero que al final la gente lo pase muy mal. La gente tiene que tener una experiencia que se vaya con el recuerdo, y que sean ellos los mejores vehículos para que nos vengan a visitar más personas. Definimos un modelo de explotación económica que es bastante simple, P por Q, y básicamente P es el precio unitario del visitante, y Q es la cantidad de visitantes. Por lo tanto, nuestros operadores nos pagan un valor P por Q de todos los meses, y es bastante simple. A mayor cantidad de visitas ganamos todos, digamos. Y la otra cosa importante es que no son contratos exclusivos para nadie. O sea, si alguien quiere tener un contrato, eso nos deja a otras personas que quieran participar también como operadores. Y ha funcionado, había funcionado bastante bien hasta antes de la pandemia, porque últimamente, por cierto, no hemos tenido visitantes. Para el diseño del plan, era esencial definir algunas consideraciones básicas, o el marco de referencia. Yo le puse aquí premisas básicas, que son aquellos elementos bajo los cuales se va a inscribir cualquier alternativa de solución. Lo primero era el rol de Coderco, que es una empresa que está preocupada de la producción de cobre, pero además está en continuo desarrollo. Por lo tanto, ese es un elemento que nosotros siempre debíamos tener en cuenta. No por conservar el patrimonio podíamos impedir el desarrollo de la compañía. O sea, el sentido de la compañía es continuar entregando riqueza a Chile, y por lo tanto, nosotros debíamos tener unas políticas coherentes en nuestros planes, en términos de hacer compatible el desarrollo de la compañía con los imperativos de conservación y difusión del sitio. En segundo lugar, entendimos que el turismo era un excelente medio para difundir, que es esencial, pero también un medio para obtener ingresos. Un proyecto que no tiene resuelto los temas financieros, la verdad que tiene difícil viabilidad en el largo plazo. En tercer lugar, la participación. Hacer las cosas con la gente. Y cuando hablo de participación comunitaria, me refiero a diversas comunidades, no tan solo las comunidades de subelinos, las comunidades académicas, las comunidades institucionales, cada una con intereses que pueden ser diversos, pero que finalmente su compromiso y la alianza con ellos nos va a aportar mucho. Y sobre todo, que la gente se sienta protagonista de lo que estamos haciendo. Que se reconozca representado en el proyecto que estamos llevando a cabo. Y finalmente, generar alianzas. Las alianzas son siempre buenas. Uno puede hacer alianzas con otros atractivos del entorno, fuera alianzas en los planos del turismo, con operadores, con hotelería, que siempre vamos a obtener beneficios mutuos. En la lógica del ganar-ganar. Si lo hacemos en esa lógica del ganar-ganar, probablemente vamos a obtener resultados que nos van a beneficiar a todos. Por lo tanto, cualquier alternativa a las que estudiamos tenía que estar enmarcada en estos cuatro conceptos. Y ello genera entonces la necesidad de tener una gobernanza, una organización capaz de coordinar y preocuparse de estos temas. Es otro elemento súper importante, lo vamos a ver después. Sin una organización competente que vaya creciendo y que sea coherente con la necesidad del proyecto, la posibilidad de éxito es bastante limitada. Como pueden ver, después de la declaratoria, hay hartas cosas que hacer. Y por eso que yo les estoy contando esta experiencia que tuvimos nosotros. Bueno, definimos en el plan de acción estratégico seis líneas, de las cuales hay tres que están absolutamente cumplidas, pero no por eso no continúe. La primera de ellas tiene que ver con la conservación, no tan solo del patrimonio material, sino que también del patrimonio inmaterial. La difusión como una actividad permanente para que la gente sepa lo que se está haciendo y se conozcan los valores y el significado que tuvo el sitio. La sustentabilidad económica, financiera, pero también en los planos ambientales. La postulación de la UNESCO, que fue una línea más bien instrumental, que por cierto ya está cumplida. Lo mismo que la creación de la Fundación SUER como la organización capaz de llevar adelante el proyecto. y la creación del Museo de la Minería, que lo hicimos en el año 2000. Creo que lo inauguramos en el 2002. Bueno, y luego de ello, una vez que echamos a caminar el plan de acción estratégica, vino un segundo plan, que fue el plan de manejo. Este plan de manejo fue elaborado como condición para hacer la postulación de SUER como sitio del patrimonio mundial. Hoy día, cualquier postulación a la UNESCO no tan solo tiene que elaborar el expediente, sino que tiene que también tener elaborado su plan de manejo. Porque el plan de manejo es el que asegura la viabilidad. Es la carta de navegación que permite dar sentido a lo que se está haciendo y asegura que el bien va a estar bien manejado, bien gestionado. Por lo tanto, estos fueron los tres elementos, el requisito para postular a la UNESCO, un compromiso al país de manejar el sitio y gestionar los acuerdos de estándares internacionales y proteger el sitio con la visión de largo plazo. Eso supuso definir algunos principios rectores, objetivos, normas y acciones posibles de monitorear. Por eso es que yo digo, abajo, normalmente lo pongo en todas las presentaciones, se resumen qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, vale decir, bajo qué estándares, cuándo hay que hacerlo, vale decir, qué oportunidad, lo hacemos al principio, lo hacemos al final, cuál es la prioridad, cuánto cuesta hacerlo, muy importante. Muchas veces somos pretóricos en ideas y en propuestas y muy entusiasmados, pero no reparamos en que las cosas tienen una inversión, pero además de tener una inversión, tienen un costo de operación. Muchas veces la inversión es pequeña y el costo de operación es el más grande. ¿Cómo se financia? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién los aporta? ¿Y cómo evaluar lo realizado? Esto tiene que ver con el monitoreo permanente de lo que estamos haciendo. Y eso supone, por cierto, definir, diseñar modelos, indicadores de gestión que nos permitan medir. Modelos, indicadores cuantitativos y cualitativos. Bueno, también el plan de manejo definió, en este caso, fueron siete líneas de acción. La primera tiene que ver con administración y gestión, conservación patrimonial, sustentabilidad económica, e incorporamos seguridad y medio ambiente, difusión y marketing, museología e investigación. Y vamos a ver qué cosas se han hecho. Bueno, justo con el plan de manejo, el plan de manejo definió un área de, una nueva zona de protección. La zona celeste corresponde a la declaratoria de la UNESCO, que es un poquito menor que la de patrimonio de Monumento Nacional, que son 22 hectáreas. Pero además tiene una zona de amortiguación operativa, que es de 33 hectáreas, que es la zona PASF, que rodea a la zona declaratoria. Y cuando vino la misión de ICOMOS a hacer la evaluación del expediente, nos recomendaron, que me pareció muy aceptado, además tener una zona de amortiguación paisajística, que es muy grande, que es de 220 hectáreas, y que tiene por objetivo proteger el escenario paisajístico que le da el ambiente a su lado. Y por lo tanto, nosotros también acogimos esa sugerencia. Y por cierto, que cada una de las zonas tiene definiciones de qué es lo que se puede hacer o cuáles son las restricciones de aquellas cosas que no se puede hacer. Siempre pensando en cómo se hace compatible el desarrollo de la compañía con los imperativos que tenemos nosotros de conservación. como les decía, el monitoreo del plan de manejo supuso definir indicadores cuantitativos y ha permitido que nosotros demos los golpes de timón en términos de saber y darnos explicaciones de por qué en algunos casos podemos cumplir y en otros casos no podemos cumplir. Y en este sentido me parece súper importante hacer una distinción entre los objetivos y los planes. Yo creo que los objetivos son, no diré inchanzables, pero son como la piedra angular de lo que uno quiere hacer y lo debe tener muy claro. No son inamovibles, pero en general deberán tener pocas variaciones. No así los planes, los planes deben haber diversos planes y tienen que ser flexibles. No puede ser que un plan sea una camisa de fuerza que por cumplir el plan perdamos de vista los objetivos. Entonces en ese sentido yo siempre pongo un ejemplo. Si mi objetivo es llegar a un lugar determinado, no sé, a Arica, el plan puede ser irme en avión, irme por tierra y eso es susceptible de cambio y en el camino me pueden pasar cosas y es evidente que van a pasar cosas. El plan tiene que entenderse como un camino, es como un procedimiento, es un proceder cómo actuar y no una camisa de fuerza que me impide hacer. Entonces hay que tener conciencia que hay que estar continuamente revisando y dándose las explicaciones y adecuando los planes. Por eso es que normalmente se habla, tenemos el plan A, el plan B o el plan C y eso es muy normal y es conveniente que así sea. Bueno, esta es una matriz, no sé si la ven bien, pero es una matriz de cómo nosotros por ejemplo esto corresponde al plan de administración y gestión, tal vez se vea poco, aquí está la métrica, pero aquí están las actividades que están medidas básicamente en recursos en plata, pero finalmente tenemos muy claro cuánto vale este plan. Si uno tiene un plan y no sabe cuánto cuesta y no tiene claro de a dónde van a salir los recursos, la verdad que es muy difícil cumplir. Y ahora vamos a ver lo que hemos realizado en estos 22 años. Bueno, creamos por cierto la Fundación Sul, esta es nuestra sede en Rancagua, junto con ellos tenemos buenas oficinas, hemos ido comprando algunos vehículos, lo que nos permite operar bastante cómodamente. Hicimos la postulación a la UNESCO, elaboramos el expediente y el plan de manejo, fue una acción exitosa, no tuvimos reparos, la verdad que les puedo contar que para mí fue bastante sorprendente haber trabajado durante un año y medio, llegar a esta reunión de la UNESCO en Lituania, y el caso nuestro no demandó más allá de 15 minutos y aprobado y aprobado y ni siquiera alcancé a sacar fotos. O sea, hicieron comentarios muy elogiosos, no estuvimos ni en la lista del patrimonio en peligro ni en cuestionamiento de nada de lo que hicimos. Por lo tanto, creo que fue un trabajo redondo y hasta el momento no hemos tenido reparos ni observaciones, sino que todo lo contrario. Así que, en este sentido, nosotros lo encontramos con un logro importante. Otra cosa importante ha sido la participación de la comunidad. No obstante que las comunidades de exhabitantes y que creo que es un tema que atraviesa todos los sitios del patrimonio, la gente se va de este mundo. Entonces, es re difícil cuando uno habla de estas comunidades y uno los invita y ahí le cuentan que ya esta persona se fue, que no está con nosotros. Pero, en fin, lo importante ahí están los hijos y los nietos. Y por eso que hemos actuado también con las comunidades en términos de, no tan solo convocar a los antiguos subelinos, sino que a su descendencia para poder ir transmitiendo la experiencia y las costumbres, los recuerdos, los relatos. Nosotros nos apoyamos mucho en los subelinos como guías turísticos. Participan ellos con todo el acervo de historias que tienen, el acervo cultural. Yo no tuve la oportunidad de vivir en Subel y mucho de lo que sé es producto de lo que me han contado los propios subelinos. Y en ese sentido, nosotros generamos un convenio entre la Fundación y el Círculo que mediante, que a través de, de un plan muy especial de visita, ellos pueden ir a Subel. No tan solo ellos, sino que también, como les comentaba hace un poco rato atrás, grupos sociales vulnerables. Entonces, en vez de hacerlo a través de la Fundación Subel, se canalizan a través del Círculo Social que es la organización de subelinos y ellos actúan de guía. Por cierto que hay costos, pero son mínimos que tienen que ver esencialmente con el transporte. Así que trabajamos bastante bien con ellos. Bueno, nosotros tenemos una organización como Fundación Subel, es la organización actual. Somos alrededor de 20 personas y lo importante, estamos divididos en dos áreas. Un área que tiene que ver con las operaciones turísticas y otro que es con la conservación patrimonial. y tenemos trabajadores propios con los cuales hacemos todos los trabajos de restauración y ocasionalmente solicitamos los servicios de empresas contratistas. Lo mismo que los guías que son personas part-time que actúan sobre la base de contratos honorarios. Ahora, a futuro, que tiene que ver esencialmente con esta asignación este comodato que nos hizo Codelco de entregarnos las instalaciones del Club de Campo Coya, la organización se va a tener que rubastecer y ahí vamos a tener que tener una organización mucho más competente. Pero las organizaciones tienen que ser coherentes con las necesidades y sobre todo se tienen que soportar económicamente. Una organización frondosa que no tiene los recursos para pagarle a la gente lo más probable que va a fracasar. Nosotros, en ese sentido, generamos cuatro áreas, una que tiene que ver con finanzas, con patrimonio y conservación, operaciones y desarrollo y tenemos un área también de planificación y desarrollo de proyectos. Bueno, eso siempre y cuando prontamente podamos reiniciar las actividades turísticas porque hasta el momento estamos súper complicados. Bueno, en conservación patrimonial algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Hemos hecho mucho, pero algunos ejemplos, algunas fotos, ¿cómo estaban los edificios y cómo quedaron? El hecho de trabajar con recursos propios nos permite maximizar los recursos porque aquí no hay una empresa contratista que tenga utilidades, sino que nosotros trabajamos por nuestros propios costos y a lo largo de todos estos años nos hemos ido equipando con una serie de elementos esenciales, andamios, máquinas, en fin. Y también los trabajadores han ido adquiriendo mayor conocimiento de cómo hacer los trabajos. Este es un proyecto importante que terminamos el año 2018 que fue uno de los dos edificios de obreros, de mineros, que ya solo llamamos camarote, que incluyó la recreación de una vivienda. ahora estamos haciendo otro de similares características. Las intervenciones son las que se señalan acá, son cuatro tipos de intervenciones y esencialmente diría que las más importantes tienen que ver con las de restauración y mantenimiento, ya sea de restauración, rehabilitación, reciclaje y mantenimiento que es una tarea también permanente. Este es otro elemento que yo quiero destacar porque normalmente se restaura un edificio y pasa lo mismo que con las declaratorias. Todo el mundo feliz, cortes de cinta, a veces un buen cóctel. Pero la tarea de mantenimiento es una tarea permanente y normalmente los proyectos consideran los recursos para poner en valor el edificio, pero nadie se acuerda que después de eso hay que seguirlo manteniendo. Los agentes atmosféricos hacen su trabajo y si no tenemos un mantenimiento preventivo, la verdad que el edificio inexorablemente va a terminar destrozado. Aquí en esta foto de arriba, por ejemplo, se puede ver cómo estamos cambiando las tejuelas que, por cierto, por el efecto del óxido y los ambientes del área cortillera terminaron totalmente deteriorados. Ahora, cuando uno va a intervenir un edificio, tiene que tener también una metodología, tiene que tener criterios para definir qué es lo que tiene que hacer. La verdad que las necesidades son múltiples y los recursos son bastante limitados. Entonces, hay que tener una forma de decir por qué vamos a hacer un edificio, por qué nos vamos a intervenir este bien y no el otro. Y esto con este pequeño análisis que hacemos nosotros con estas cuatro variables que les voy a mostrar, nosotros tomamos las decisiones. Primero que todo, tiene que ver con el estado del bien, a mayor deterioro, mayor urgencia de intervenirlo. Es como las personas, o sea, el enfermo crítico es al que hay que darle más atención. En segundo lugar, tiene que ver el significado patrimonial que tiene el edificio. Por cierto, tenemos muchos edificios, pero hay algunos que tienen mucho más presente en la memoria colectiva de la gente, tienen mucho más, representan mucho más, tienen mucho más significado. ¿Sí? El tercer elemento es el uso potencial. ¿Qué podemos hacer en el edificio? ¿Cómo lo ocupamos? ¿Cómo le damos un sentido de uso? Eso también es un elemento importante. Y el cuarto lugar, el costo de la inversión, pero también de la operación. Voy a volver atrás. Voy a volver atrás para mostrarles. Ah, no se puede. Ah, sí, se puede. Este edificio es el Teniente Club, que es un buen ejemplo de por qué aplicamos ese criterio. Era un edificio que estaba en muy malas condiciones. Era un edificio que tenía muchas posibilidades de uso. De hecho, hoy día es ocupado para hacer múltiples actividades. Tenía muchos significados patrimoniales del edificio donde funcionaban los americanos. Tenía cierta exclusividad en ese sentido. Y además el costo de la inversión no era tan alta. Y por lo tanto, estos fueron los primeros candidatos a intervenir, tomando esa lógica. Bueno, vamos a ver ahora la sostenibilidad económica de Suele. El capital fundacional de la fundación lo aportó Codelco, que fueron dos millones de dólares y lo pagó en ocho cuotas de doscientos cincuenta mil dólares que serían del orden hoy día de ciento ochenta millones de pesos. Si ustedes recuerdan, yo les comenté que el costo de operación de Suele, el mantenimiento básico era del orden de trescientos mil dólares. Por lo tanto, eso no alcanzaba. Nosotros deberíamos hacer esfuerzos por suplementar el financiamiento que nos había dicho el fundador. La última cuota la pagó Codelco en marzo del dos mil quince, por lo tanto, en marzo del dos mil veintiuno, van a ser seis años que la fundación Suele no recibe aportes de Codelco. Y desde dos mil dieciséis, la fundación Suele se autofinanza. Cuando les digo que se autofinanza, algunos años salimos, hemos salido, por cierto, que en color azul, pero casi, casi morado, porque la verdad que los recursos no son muchos, pero lo importante es que flota, flota desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿de dónde salen los recursos? En un setenta y tres por ciento son autogenerados por nosotros, que tienen que ver con la operación turística, algunos servicios que prestamos también nosotros mismos a Codelco, administramos unos kioscos que no se dio Codelco al interior, hacemos algunas asesorías a terceros, ¿no? Y otros ingresos, por ejemplo, se han hecho filmación de comerciales y hemos prestado Suele para hacer locaciones. Por supuesto que no gratis, porque cuando tienen fines comerciales que las productoras cobran y los justos que nosotros también cobremos por la locación. En segundo lugar, hay un veinticinco por ciento de fondos que corresponden a fondos concursables del sector público, hemos concursado del antiguo, bueno, del Consejo Monumento, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy día del Ministerio de la Cultura, y eso nos ha ayudado muchísimo. De hecho, hoy día, que no tenemos turistas, solamente hemos podido subsistir a través de los fondos que hemos concursado. Si no tuviéramos esos fondos, estaríamos en la condición, hubiéramos tenido que cerrar o despedir gente. Y finalmente, hay un dos por ciento que son de donaciones de empresas privadas. Yo esperaba que fuera más, pero la verdad que cuesta. Prometen mucho algunas empresas privadas, pero a la hora de las verdades, la verdad que no cumplen. Pero tampoco no pueden dar insistión. Pero en fin, estas tres fuentes de financiamiento nos permiten que finalmente nosotros estemos en azul y no tengamos deudas y funcionemos bien. Ahora, yo creo súper importante esto de generar los recursos. Desde un primer minuto nosotros nos planteamos como condición básica la posibilidad de generar nuestros propios recursos. Es muy fácil ir a pedirle al Estado o ir a pedirle a terceros, pero yo creo que hay que ponerse de pie. Así tuviéramos un Estado poderoso y que no es el caso. Los Estados, el Estado siempre está lleno de compromisos, las necesidades son terribles. Yo creo que uno tiene que el deber moral de siempre ser capaz de, como dice el refrán, a Dios rogando pero con el palo dando. O sea, tratar de, ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará. Y eso lo hemos planteado y lo hemos practicado y eso yo creo que es muy importante. Si uno le pide ayuda a un privado, es probable que un año le dé. Pero si yo fuera el privado que tengo que dar, preguntaría, bueno, ¿y qué hiciste tú para generar también con tu propio esfuerzo algo? Y eso me parece súper importante. Yo estoy viendo, de hecho hoy día en el diario hoy día la gente lamentándose por qué el Estado no concurre. Hoy día más que nunca es súper difícil que el Estado apoye. Son tantas las necesidades y tampoco los recursos que uno también tiene que ponerse, ser creativo y ver la manera de salir adelante. Bueno, la operación turística es otro elemento súper importante y esto supone definir una serie de protocolos, normas, preparar los guiones, capacitar a los guías. Nosotros tenemos una serie de especificaciones y capacitaciones para que los guías no tan solo conozcan el guión del recorrido y los contenidos, sino que también especificaciones que tienen que ver con la seguridad y sobre todo con la atención y las conductas que deben tener los guías hacia nuestros visitantes. Nosotros hoy día tenemos 17 estaciones de recorrido que parten en el edificio Teniente Grupo en la parte superior y terminan acá abajo en el museo. Ahora, nos ha pasado con los años que cada vez hemos ido incorporando más cosas y la verdad que la gente que ha ido nos ha comentado que terminan medio cansados. La verdad que uno a veces es muy entusiasta, muestra todo, pero los turistas entonces nos va a obligar también a rediseñar los recorridos de tal manera de tener ahí en la mitad recorrido un momento de descanso y relax. En seguridad y medio ambiente es un tema esencial. La compañía dentro de sus políticas y nosotros no estamos ajeno a ello, la seguridad es una preocupación permanente que abarca dos ámbitos. El de las personas, el de las personas que visitan el sitio, pero también de quienes trabajan en el sitio. Y el otro ámbito tiene que ver con los bienes. O sea, cómo nos preocupamos de los efectos que puedan tener los bienes, ya sea por efectos ambientales, incendios, catástrofes y las acciones antrópicas que puedan cometer los visitantes. De tal manera que los planes de seguridad son súper importantes y nosotros vivimos, hay una serie de protocolos que tenemos que cumplir. De hecho, ninguna persona que visite su Uber lo hace sin tener previamente una inducción de seguridad y todos nuestros visitantes están cubiertos por seguro que los protegen a ellos, protegen a la fundación y también protegen al propio coberco frente a eventuales demandas. Afortunadamente lo hemos tenido que ocupar cuatro o cinco veces pero yo creo que es la manera de hacerlo seriamente. la difusión es una quinta línea de acción y por cierto que es muy importante quien la cultura debe y el patrimonio es para que la gente la conozca si no se conoce si está escondido y no llega a la gente la verdad que la posibilidad de uso efectivo es bastante limitada por eso que nosotros el tema de difusión es una es una actividad permanente hemos hecho muchísimas actividades y aquí por ejemplo les voy a mostrar en Cheya el concierto que hicimos con los Jaivas el año 2008 y esperamos repetirlo no se han dado las condiciones pero esperamos prontamente tener encuentros y eventos de este tipo. la sexta línea de acción tiene que ver con la museología creamos un museo que funciona en lo que era la ex escuela industrial tenemos 1500 metros cuadrados y de nuevo tenemos nueve salas automáticas y más de 2000 piezas museológicas aquí les voy a mostrar algunas fotos estas fotos aquí corresponden a la colección de objetos de cobre y bronce que tenemos en el tercer piso una colección que armó Coderco la foto del lado derecho corresponde a una recreación de la mina que hicimos en el subterráneo al museo que es bastante interactiva tiene ruido hay unos carros en fin la idea es que revivir la experiencia de lo que es estar en la mina de hecho tenemos ahí un ascensor que por cierto no es de verdad pero la gente se sube y algunos incluso han experimentado cierta claustrofobia les da miedo bajar la mina la verdad que no baja ni un metro pero se recrea las experiencias de lo que es estar al interior de la mina y aquí es lo mismo este es el escritorio del jefe de turno dentro de la mina estas son otras salas que hablan de cosas más bien industriales esta es la sala de la colección Codelco que les comentaba la reciente terminada sala de arquitectura teníamos una deuda teníamos salas de todo tipo de cosas pero no de arquitectura y la séptima línea es la investigación la verdad que nosotros no estamos en condiciones de contratar investigadores pero si hemos hecho bastantes convenios con universidades y estamos felices de recibir estudiantes memoristas que quieren hacer su memoria y aportarle información tal vez en un futuro podríamos tener contratos o recursos para hacer ese tipo de trabajo pero por el momento lo hemos hecho a través de convenios con universidades y ahora les voy a contar respecto de la fundación SUER bueno la fundación SUER fue creada el 2004 pero inició su operación en el 2007 después que tuvimos la declaratoria de la UNESCO y las razones para crearla fue esencialmente facilitar la gestión administrativa financiera y técnica hasta antes del 2004 todos los trabajos los hicimos al alero de la compañía y como ustedes saben CODELCO es una empresa gigantesca que por cierto también tiene su proceso administrativo burocrático que no es fácil por ello se pareció pareció razonable crear una entidad propia sin fines de lucro que tuviera una una administración ágil y eficiente la segunda razón fue la posibilidad de captar fondos públicos y privados y ampliar la participación comunitaria por eso creamos se creó la fundación SUER y sus objetivos son bastante simples conservar los bienes difundir el patrimonio ejecutar el plan de manejo gestionar el financiamiento fomentar relaciones con organizaciones afinas enriquecer las colecciones de CODERCO y representar a CODERCO ante los organismos públicos relacionados todos los proyectos que hace CODERCO en el área del sur o en otras áreas tiene una ventanilla única de entrada que es la fundación sur quien a su vez los canaliza al consejo de monumentos nacionales o a las entidades competentes u otros organismos la organización ya la habíamos visto y la evolución de las visitas bueno aquí muestra cómo fueron evolucionando las visitas 2013 12.300 el 14 12.350 el 15 el 2018 16.000 el 2017 teníamos proyectado 17.000 incluso un poco más bueno pero vino el estallido social y el 2020 prácticamente no hemos tenido visita así que nuevamente estamos muy agradecidos de los fondos que hemos logrido concursar porque esta era nuestra principal fuente de financiamiento pero en fin esperemos que próximamente se resuelva la situación de la pandemia y nuevamente tengamos la posibilidad de que la gente nos vaya a visitar bueno algunas conclusiones la primera es que la operación minera y la conservación patrimonial son compatibles en general la minería es una actividad bastante compleja tiene impacto serio pero si existen planes y uno está debidamente coordinado respecto de los intereses que tiene la compañía en este caso Fodelco u otra compañía similar y cómo hacer compatibles esos intereses con los planes de procedimiento con los desafíos de conservación yo creo que ello es posible y así se ha demostrado digamos en segundo lugar la puesta en valor patrimonial obviamente que permite la reconversión de un territorio yo tuve la oportunidad de ir a Alemania y visité muchos de estos casos en lo que era la cuenca Rur minas de carbón en lo que era Alemania del Este donde ya la explotación del carbón se ha agotado y cómo esas minas se han reconvertido se han reconvertido de una manera increíble por ejemplo les cuento que había una mina que era un rasgo o sea una mina tajo abierto que está ahí en el carbón previamente sacaban la capa de vegetal con árboles incluidos luego llegaban a un manto estéril eso significaba excavar y ahí recién empezaban a sacar el manto de carbón en resumen significaba dejar un tremendo hoyo gigantesco que además tenían que estarlo bombeando para sacar el agua bueno se acabó el carbón se fueron y no dejaron eso así sino que vieron una oportunidad y la oportunidad consistió en dejar que aflorara el agua y hoy día este es un proyecto tengo un amigo alemán que viene acá a cierto tiempo y nos ha mostrado aflora el agua y ese gran hoyo se convirtió en un lago dejaron alguna de las máquinas que operaban en la parte minera y hoy día se reconvertió ese territorio y tuvo una nueva una nueva mirada o sea no es el cierre de una actividad sino que es el cierre de una actividad y el inicio de una nueva actividad el inicio de un nuevo emprendimiento y eso es súper importante y en este cuadrito de alguna manera quiero sintetizar lo que significa la apuesta del valor patrimonial que es un proceso continuo de mejoramiento pero además un proceso continuo que genera un círculo virtuoso por decir bueno aquí no es un círculo pero en ese sentido primero que todo el ámbito económico valoriza los activos o sea cualquier persona que invierte en patrimonio los edificios hasta antes después de que se invierte valen más y me refiero valen más en términos netamente económicos pero además valen más en términos de lo que significan como significado por lo tanto eso genera nuevas posibilidades de acción en el ámbito ambiental facilita los procesos de cierre de hecho hoy día la legislación tienen que existir planes de cierre no tan solo basta con tener los permisos sino que también tienen que estar ya comprometidos los recursos para hacer los planes de cierre y los planes de cierre a veces son caros entonces cuando uno dice mira es que en la práctica no vamos a cerrar vamos a cambiar de giro esos procesos de cierre se hacen mucho más llevaderos y en el ámbito social por cierto reconvierte a comunidad construye memoria y refuerza la identidad no desaparece todo la gente cambió pero sigue ligada a lo que eran sus historias sus vivencias y sus recuerdos y para terminar algunas variables que nosotros consideramos que son esenciales para que un proyecto de esta naturaleza sea exitoso lo primero lo primero es el compromiso del dueño con el bien cabe señalar que los bienes del patrimonio mundial el dueño final es el estado de Chile pero siempre existe un dueño concreto en el caso de nuestros Codelco en el caso de la salgüchera bueno es distinto en Valparaíso múltiples dueños en fin pero tiene que haber un compromiso si no hay un compromiso la verdad que la posibilidad de éxito es bastante limitada lo que les señalaba respecto a los objetivos claro nítidos los objetivos y con planificación de largo plazo a veces hay gente que me ha dado ideas ocurrencias pero las ocurrencias tienen que ser tratadas tienen que ser evaluadas y convertirlas en proyectos y esos proyectos tienen que ver en función de su mérito en qué oportunidad hay que implementarlos una organización que tiene que ver con la gobernanza puede ser una corporación una fundación u otra forma pero si no hay ente responsable con capacidad de tomar decisiones y resolver problemas la posibilidad de éxito también es remota recursos financieros fundamental no hay actividad por más espiritual que sea si no tiene recursos no funciona esto puede parecer mercantil pero si no hay recursos si no están dispuestos a las fuentes financieras la posibilidad de éxito es nula no basta con tener buenas ideas hay que saber cómo esas ideas se financian es como las leyes no basta ser buenas leyes las leyes tienen que tener soporte financiero sino la posibilidad de implementar la época tienen que tener las leyes soporte financiero y organismos preocupados de llevarlas adelante en quinto lugar una adecuada difusión de los valores del sitio es una actividad permanente no puede ser que las cosas se olviden y que solamente sean un recuerdo del acto conmemorativo de la inauguración son valores que tenemos el deber de tenerlos permanentemente presentes en la memoria de las personas y finalmente las alianzas estratégicas y la participación comunitaria yo creo que estas seis componentes son las que podrían por lo menos de acuerdo a nuestra experiencia asegurar la viabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo de un sitio de las características de la vida eso es lo que les quería contar y quedo atento a todos sus comentarios muchas gracias Felipe por tu por tu presentación bueno como siempre súper interesante yo ya les había hablado curso de de este tema que no está orientado específicamente no es cierto al sitio patrimonio mundial de Subway sino que a su asistión que es un tema importante y que pocas veces se toca Felipe tiene la valentía de hablar de plata yo también siempre digo eso o sea no basta con tener buenas ideas sino que tenemos que ver cómo la financiamos yo te voy a tirar un poco las orejas Felipe porque porque mencionaste entre los fondos que tú de los cuales has tenido recursos y por cierto son concursos no es que las platas se te regalen sino que has concursado con otros muchos proyectos y tú has obtenido financiamiento y mencionaste al CNSA que ya no existe el CNSA pero me parece que todavía queda alguna colita de algún proyecto financiado por el CNSA y el fondo del patrimonio pero no mencionaste los fondos del centro de sitios patrimonio mundial que también no es cierto ha sido ha sido beneficiado con los subsidios del centro de sitios patrimonio mundial así que sí para para los que nos están escuchando les paso el dato creo que a mis alumnos ya se los pasé el fondo del patrimonio el fondo del patrimonio cultural todavía está abierta las postulaciones se cierran me parece que el 24 de noviembre les paso el dato para que quienes quieran y tengan intenciones de postular se apuren en hacerlo ¿no es cierto? hay muchos proyectos que requieren autorización del consejo monumento y eso toma tiempo así que bueno todavía estamos a tiempo cada vez va quedando menos pero hasta el 24 de noviembre está abierta las postulaciones Felipe había una pregunta para ti que te la voy a leer de la pregunta Christian Wilson y bueno dice además que es muy interesante la charla etcétera dice que se comentó que hay un tren entonces él pregunta si se ha estudiado hacer un tren turístico hacia Subway ¿puedes contar algo al respecto? a ver mira hubo un tren pero se levantó en los años ochenta lamentablemente no tan solo se levantó el tren un tren de alta cordillera sino que se levantaron las vías y todo el andaría el ferroviario ahora siempre hay ideas digamos y vuelvo a lo que yo les comenté hay muchas ideas pero las ideas hay que ver las actividades técnicas se puede o no se puede hacer y junto con eso arregló un seguido o casi inmediatamente económicamente funciona o no funciona ejemplos de trenes patrimoniales hay muchos yo sé que en San Fernando hay un tren pero la verdad que el uso y la posibilidad es bastante y no es porque uno no quiera sino porque realmente es poco a veces no es viable en este caso me encantaría si hubiera quedado de hecho nosotros una de las deudas que tenemos en el museo es testimoniar la importancia que tuvo el tren el tren fue fundamental era el hilo conductor era el cordón umbilical entre esta ciudad aislada y la ciudad y Rancagua y el resto del mundo era la única manera en que la gente se conectaba y la experiencia del tren por cierto que es muy importante entonces claro sería ideal que uno lo pudiera hacer sería ideal que pudiera tener un convenio con ferrocarriles del estado y tener conexión ahí en Rancagua y subir en tren entre paréntesis les cuento que el viaje en tren demoraba 5 horas entonces hoy día desde el punto de vista técnico y un tren de alta cordillera es prácticamente imposible volver a eso pero bueno uno puede explorar otras cosas en el museo a lo mejor uno podría recrear la experiencia de convertir o tener un carro y de alguna manera recrear eso pero en términos prácticos lo veo bien difícil de implementar una observación digamos que es muy importante que tú ya lo mencionaste hubo la diferencia de otros sitios que declarados patrimonio mundial y en general de otros sitios turísticos tienen la gran tienen la gran ventaja pero también una gran ventaja que es estar en territorio minero como tú mencionaste y eso limita muchísimo el acceso de la gente o sea efectivamente no se puede yo no puedo ir en mi auto y llegar hasta su vuelo sino que hay todo un sistema porque como está dentro de un territorio minero ¿no es cierto? a partir de cierto momento empieza digamos a estar Codelco al mando de todo el sistema de transporte razón por la cual hay que viajar en buses muy especiales hay que bueno con lo que tú decías tener todo tipo de seguros que están incluidos en la entrada no puede entrar gente de una cierta edad hacia arriba que hoy día consideraríamos bien curioso no sé tengo entendido que son 80 años me parece y o niños desiertan hacia abajo también tampoco pueden ir hay una serie de reglas que están sujetas ¿no es cierto? a las normas de seguridad que tiene Codelco por lo tanto eso hace que sea más difícil que lo normal uno cuando va a visitar Humberston o Santa Laura uno llega con su auto hasta la puerta de Humberston o el bus llega cualquier bus cualquiera llega hasta en cambio acá no eso le agrega una dificultad especial pero por otro lado tiene una gran ventaja también estar en territorio minero y es que es un territorio bastante seguro quiero decir ahí no no tiene vandalismo no hay robo bueno aparentemente ¿no es cierto? o de un cierto momento en adelante cuando cuando esto ya quedó bajo la protección de la fundación cuando ya se declaró monumento nacional que se yo porque efectivamente tú contaste que antes de eso hubo robo por parte de los contratistas y que se yo pero en este momento o sea es un lugar yo diría de los sitios patrimonio mundial bastante más seguros sobre que se yo no hay grafiti no hay rayado la posibilidad que a pesar de que todo es de madera digamos la posibilidad de un incendio creo que nunca había un incendio en su gol ¿verdad? en fin está de alguna manera por el entorno y por el territorio minero absolutamente protegido eso es una gran ventaja también ¿verdad? no sé si tú nos puedes contar algo al respecto bueno efectivamente hay cosas buenas nunca se reúnen las condiciones ideales es cierto uno va a Humberton y llega en su auto o va a Valparaíso y llega en su auto nosotros tenemos como ventaja estamos muy cerca de Santiago la otra cosa importante esto está en operación entonces claro significa algunas algunas restricciones pero también en el casino se almuerza con los mineros se conoce la minería de alguna manera indirectamente entonces sí hay algunas cosas indudablemente que son complicadas el tema de las edades estamos en una próxima desde hace tiempo yo lo planteaba en el directorio hoy día tenemos limitaciones los turistas son entre 7 y 75 años y cuando menos queremos subir en el caso de los adultos mayores 85 años o sea por qué si van a otros lugares del mundo van a la nieve pasan no sé a la misma altura no veo por qué no pero en fin son cosas que uno tiene que ir venciendo y aprendiendo hoy día en general existe una una suerte de hiper preocupación por los temas de seguridad son como son como ya casi obsesivos de repente pero en fin se van flexibilizando las cosas y esperamos que por ejemplo el tema de las edades se resuelva no creo que vayamos a poder resolver el libre acceso es difícil la restricción de la carretera es cada vez más complicada de hecho lo que señalabas tú de la seguridad los buses que van además de cumplir con una serie de normas los choferes hay unas estaciones en la carretera que el chofer se tiene que bajar y le hacen pruebas de su violencia si está bien si no está o sea si está perfectamente con sus capacidades psicomotoras perfectas entonces eso son seguridades son molestias a veces porque el bus tiene que detenerse durante 15 minutos pero por otro lado los turistas tienen la certeza de que están en un medio súper seguro entonces bueno ojalá podamos ir resolviendo cosas que son más fáciles como lo de las edades y otras indudablemente que va a costar un poco más bueno además siempre está la posibilidad de y eso es muy interesante a mí me ha tocado un par de veces de encontrarse con cóndores volando cuando uno va llegando a Zúbel estamos en plena cordillera y es muy probable que uno encuentre cóndores allá es muy lindo digamos además está decir el entorno así que bueno yo espero que el próximo año podamos repetir la experiencia que tuvimos el año pasado donde fuimos así con con los estudiantes a visitar Zúbel yo también quiero rescatar lo que dijo Felipe Raimé de los estudiantes memoristas o qué sé yo atención atención por ahí quienes están buscando temas de tesis aquí un ofrecimiento claro del director de la fundación Zúbel claro dice que aparte diciendo que no tenía un peso para pagar a un memorista pero por lo menos está el ofrecimiento de un tema interesantísimo de toda la historia de lo que pasó ahí bueno yo no sé si tenemos alguna otra pregunta alguno de ustedes quisiera preguntar algo aprovechando que está Felipe con nosotros acá no bueno aquí levantaron la mano Fundación Altiplano dice levantó la mano qué significa qué significa eso no sé doy la palabra perdón si no soy Fundación Altiplano es que está mi nombre es Andrés Ganinat soy arquitecto de la Fundación Altiplano muchas gracias por la presentación está súper interesante tengo una pregunta en relación a los relaves a los pasivos que los mencionó al principio eso está dentro del rol de la corporación o eso es más bien temas que Codelco directamente me refiero a los pasivos algunos que están en sur que son productos básicamente son escombros este nombre de pasivo es medio eufemístico pero la verdad que son escombros producto de las demoliciones que nosotros hemos ido limpiando eso es en sur y en la ruta hacia suel también hay algunos botaderos pero que en los últimos años se han ido manejando de hecho Codelco creó un centro de acopio de excedentes industriales que son excedentes sólidos básicamente escombros productos de los proyectos de ingeniería en fin que hoy día se manejan hasta antes de eso no se manejaban y en el caso de suel son como te digo esencialmente escombros ahora respecto a los relaves sí hay una serie de relaves pero están absolutamente bien manejados digamos y hoy día los depósitos de relaves están 80 kilómetros de suel están en cerca de Arhue en la región metropolitana hay un túnel que viene una canal de relaves que baja desde suel cruza Rancagua llega a Doñigüe y en Doñigüe a través de un túnel llega ese canal hasta un embalse que está en la comuna del Huel y los relaves antiguos están absolutamente bien manejados digamos sobre todo por un tema de seguridad la autoridad la autoridad de Ternajeomin por cierto que tiene absolutamente chequeado ahí están todas las medidas para que no hayan derrame y cosas de ese tipo no hay problema pero básicamente escombros que son de fácil remoción finalmente no sé si habrá otra pregunta si no Felipe te damos las gracias por tu charla siempre es muy interesante y sobre todo muy realista es muy interesante lo que tú planteas cuando uno hace los cálculos y estima tiene que estimar también el costo de mantenimiento cosa que normalmente no se hace así que sí quienes trabajan en conservación de patrimonio cultural no solamente de sitios del patrimonio mundial que eso ya tiene una complejidad mayor incluso no es cierto porque no solamente tiene que dar cuenta al país sino que tiene que dar cuenta al mundo quienes trabajan en esto tienen que considerar el aspecto económico tienen que ver cómo funcionar el estado de Chile en general los países bueno salvo por cierto rosas excepciones no tienen las platas para hacerlo cuando ha estado muy buena la situación económica hay más fondos pero como está la cosa ahora por ejemplo efectivamente los gestores los administradores los sitios tienen que gestionarse o en gran medida y en ese sentido la fundación Subwell tal como te lo lo mencioné al comienzo es un buen ejemplo de una buena gestión muy bueno no sé Elvira te dejo la palabra si quieres decir algo finalmente antes de despedir a Felipe no solamente agradecer Felipe por esta excelente clase siempre ha sido un colaborador del programa espero que nos volvamos a encontrar arriba ya como fue la visita el año pasado que fue un éxito así que nada de nuevo agradecer por estar con nosotros en esta ocasión y como digo que próximo se venga una visita a terreno allá para subir esas escaleras que por lo menos a mí no me cansaron por lo emocionante que era la visita así que muchas gracias Felipe y muchas gracias Mónica por la organización nada esperamos que el próximo año podamos ir y ojalá en invierno para que nos toque con nieve que es maravilloso cuando está con nieve así que a ver chicos si están por ahí ustedes todavía yo les decía que se puedan sumar a ese viaje con los alumnos del próximo año yo creo que sería una lindísima experiencia y bueno se están despidiendo teniendo las gracias todos por la presentación en fin y a mi curso les digo que nos vemos el próximo martes actualmente y los espero entonces para una nueva clase ya que estemos